Bueno, pues ya tengo lo que es el brazo de la dirección, este, donde va el manillar y todo, de la parte delantera de la Vespa, le di una lavadita, le dirige un poco lo que es la suciedad que tenía aquí, por lo que veo esta zona, creo que esta zona se mira por la parte de abajo del, lo que es el chasis, no estoy muy seguro, pero ya tiene un galvanizado bueno, así que, poca cosa le voy a hacer, lo que voy a hacer ahora es desmontar el amortiguador, así que cogemos una llave y se lo vamos a quitar, vamos, va sujeto a la parte de abajo con, con un tornillo pasante, tuerca y arandela de antiplocante, de presión, de esas, sabéis, entonces, pof, y esta ya se rompió incluso, nada, es mía, al quitarla ya se rompió lo que es la arandela de presión, pues luego le pondré otra, quitamos los tornillos pasantes, y ahora vamos a aflojar lo que es la parte de arriba, la parte de arriba, los tornillos estos son una llave de 13 milímetros, los que van en la parte de abajo, y el de arriba, este no, 16, tampoco, 17, 17, el que va en la parte superior es una llave de 17, a ver si, claro, lo que me imaginaba, ahora me gira y no tengo forma de, no tengo forma de sujetar esto ahora, como no tengo llave para poder agarrar, voy a utilizar esta, a ver si me da, supongo que sí, si, esta si queda, no es la llave adecuada, pero funciona, aflojamos la tuerca, que va por la parte de arriba, una tuerca, una arandela de presión, otra vez lo mismo, se repite la historia, una especie de arandela grande, y una goma que hace de silenblor, vale, eso va así, y con eso, el amortiguador está fuera, así que esto lo quitamos, lo dejamos por ahí, y ahora, como la pieza ya está más o menos limpia, y esto, es una zona de la moto que, que está la intemperie, está todo lo que caiga, voy a limpiar un poco esta zona de aquí ahora, y vamos a pintarlo, bueno, bueno, pues ya tengo, lo que es el brazo de la dirección, ya tengo lo que es el brazo de la dirección, más o menos lijado, así que, esto ya viene con un tratamiento de galvanizado, bastante bueno, por lo que veo, no está ni osidado, ni nada, lo único que está un poquito más tal, es la parte esta que baja, que es, o le quitaron el galvanizado, o con el tiempo se, se fastidió, vamos, de estar al agua, a la lluvia, así que, y a ver la otra boquilla que hace, esta abre demasiado, y esta, la verdad es que no hay gran diferencia, y esto que va por aquí, pues, nada, le vamos dando así a todo, y ya está, esto no hace falta matarse demasiado, solo aquí, en el brazo este, en el cacho este, que está como más osidado, ahí le podemos dar, y aquí, ya os digo que, me tiene que dar para las ruedas, y todo, así que, no le puedo echar mucho más producto, así, le vamos echando un poco, y esto luce como nuevo, me gusta, me gusta como queda, new, all new, completamente nuevo, ahora esperaré, que tire un poco la pintura, que esto no tarda mucho en secar, y, bueno, el botón está casi lleno, y le damos por el otro lado, bueno, pues ya veis, que al final decidí colgar, lo que es el, todo el brazo, toda la pieza, porque me era más fácil, para pintar por todos lados, lo enganché a un alambre, y la, y la pinté, ahora voy a, lo que voy a hacer, es montar el amortiguador, ya está más o menos seco, así que voy, vamos a montar lo que es el amortiguador, lo ponemos encima de unos trapos, porque aún está, le di hace un momento, así que no, no tengo ganas de volver, pero luego si hay que retocar algo, se retoca, ya veis que queda, el acabado es como si fuera de las llantas, de los coches, igual es algo así, vale, quitamos el amortiguador delantero, y vamos a ver si, si podemos montarlo sin problemas, son regulables, estos amortiguadores, que no os lo comenté antes, son regulables, tienen una llave, esta llave entra ahí, a ver, esta llave entra ahí por debajo, y al girar, se hace más duro, la amortiguación, o más blanda, ahora está en el punto más bajo, o sea, que el amortiguador, está lo más blando posible, así, si le tensamos, tiene una guía escalonada, ahí, que va a más, a más, a más, y al llegar al punto más bajo, el muelle se comprime, y al comprimirse, se queda más, se queda más duro, vamos, vamos a ver si somos capaces, de montarlo, esto va encajado, como el otro, como el de serie, primero metemos arriba, no sé si me faltaba, no, esto va por la parte de arriba, así que lo metemos en el, en la posición, y abajo igual, y para que no se me mueva de abajo, ya le pongo el, esto, venga, así se miran nuevos, vamos a darle a los tornillos también, al principio del vídeo, dije que no le iba a dar a los tornillos, y no sé qué, y al final, resulta que esto es una restauración, la verdad es que, los más puristas de las, de las vespas y todo eso, pues me estaréis poniendo, claro, le ponéis hasta los tornillos nuevos, todos los compráis, pero aquí, como no hay presupuesto para más, pues, hay que, hay que inventar, bueno, pues para montar el, lo que es la amortiguación delantera, ahora, es igual que antes, cogemos el amortiguador delantero, lleva el mismo enganche que el, que el original, y lo colocamos en su posición, le colocamos los, los tornillos pasantes, igual que estaba antes, todo, y, y, y nada, y apretamos y listo, no tiene más misterio, y ponemos orandela de presión, uno, luego si hay que, lo que pasa es que este no tiene la amortiguación de presión, ya empiezan a sobrar piezas, lo tengo que coger de otro lado, bueno, pues cogemos otro, luego ya, ya nos apañaremos, algunos tornillos que fui quitando, estaban todos, estaban completamente oxidados, se rompían algunos, así que, vale, ahí lleva eso, y arriba igual que antes, lleva el cine en bloc, que es esta pieza que evita, vibraciones o algo así, y veo que sí, que encaja perfectamente, igual que, la chapita que lleva encima, pero aquí hay algo que no me gusta, ya, esto no, amigo, 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 falta esta goma, y por qué no traías la goma esta, a ver, dejadme mirar un momento, que aquí hay una cajita con cosas, ah, vale, 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 aquí están las gomas, porque veo que aquí hay un escalón, y al poner la, al poner la chapa, hay un hueco ahí, vale, vale, nada, esta goma vieja, se la dejamos en el viejo, ahí, y hay que volver a quitar este, no, no hace falta realmente, perfecto, le ponemos la goma, en la parte de abajo, y ahí, así, sí, así ya me gusta más, y, esta goma también es de este, así que la dejamos ahí, y le ponemos, ¿dónde está? y le ponemos esta otra arriba, así me gusta mucho más, bien, ponemos la goma, y ahora nada, le ponemos lo mismo que tenía el otro, la tuerca antiblocante, la arandela antiblocante, y su tuerca, perfecto, y ahora apretamos, vale, aquí hay algunas piezas que, que me imagino que serán para ese, no sé, cuando lleguemos ahí ya, ya miraremos, a ver qué tal, apretamos, sin miedo, a ver si no me gira, si no me gira todo, la verdad es que, tengo una llave aquí, buenísima, y estoy ahí con esa, que no sirve para nada, ahí está, ahí llego al tope, y los de abajo igual, si miramos que giran, pues por el otro lado, la cogemos con una, con una llave, y ya está, vale, y el otro igual, luego al final, al finalizar el montaje, todo pues, le damos un apretón a todo, repasamos todo, para que la moto no se desmonte, mientras está circulando, no sea que se vaya a romper, no sea que se desmonte todo, cuando, cuando la persona la esté utilizando, y entonces sí que la liamos, vale, y ahí tenéis, la amortiguación se monta sin una vespa, no hay más nada, lleva dos inemblos, uno por cada lado, para evitar vibraciones, ahí el acero contra el acero, descansa, el amortiguador descansa, sobre una goma también, que lo tiene el original también, y ahora el siguiente paso, es colocar el guardabarros, aquí necesitaría que me echaran una mano, alguien para, pero bueno, para no te caigas, ya veis el guardabarros, quedó bastante bien, bueno, algún defectillo hay por ahí, porque yo no soy chapista, pero de como estaba, como está ahora, me encanta, me encanta mucho, y por dentro con su, ¿qué es esto? esto es del bote que tenía ahí, por dentro con su acabado, de antigravilla y todo, es como una goma, esto se queda espectacular, así que ahora, ahora hay que averiguar, cuál es la posición, yo creo que la posición de él, era así, bueno, ya hay unos agujeros, hay que, los propios orificios que hay ahí, ya me van a decir cómo, veis que para meterlo ahí, hay que, ahí está, y ahora ponemos los tornillos, lleva tres tornillos, yo le voy a poner solo uno ahora, y luego el resto se los pongo cuando, uy, si se me cae encima se jodió, y hay que volver a pintar la pieza, le pongo uno de un lado, así, hasta le pinté los tornillitos con el spray mismo este, para que quedaran protegidos, y quedan bastante guay, y por adentro pues le metemos, su arandela y su tuerca, y para no estar aquí liándola, luego lo voy a poner en la moto, y luego cuando esté acolgado, que ya no necesito las dos manos, pues le voy a, los voy a apretar bien, porque aquí no voy a ser capaz, y eso lo voy a hacer ya, venga, venga, ponemos la jaulilla de, con los rodamientos, en la parte de abajo, antes de nada, necesitaría el bote de grasa, pero no sé dónde lo tengo ahora, a ver si puedo dejarlo ahí, que descanse ahí sin, que ya te he parado, vale, ahora que está ahí tumbado, le voy a echar un poquito de grasa a los rodamientos estos, estos rodamientos son los que van en la parte de abajo, y son los rodamientos de la dirección de la moto, así que le echamos un poquito de grasa, para que estén bien, bien lubricados, le podemos echar un poquito por aquí también, así, y esto se queda, new, vale, luego los podría meter ahí los tornillos si quisiera, pero, yo lo que quiero es colgar el, colgar eso aquí ya, así que, la jaulilla que va arriba es esta, y va, ahí, vale, echamos, vamos a limpiar un poco ahí, sí, bueno, eso solo es pintura, vale, le echamos un poquito de grasa arriba, solo un poquito, que esto ahí luego ya, en cuanto gire un par de veces, eso ya se queda, espectacular, tiene pintura, y yo no lo tapé ni nada, porque, total, no me lo hace la pena, ponemos la jaulilla de arriba, con sus rodamientos y todo, ahí, le echamos un poquito de grasa, para que, para que ande lubricado, lo que le quede de vida a la moto, vale, y ahora vamos a montar el, el de abajo ya está puesto ahí, y aquí tengo, a ver si me acuerdo la posición, como era, vale, vamos, esto como ha ayudado a otra persona, pues sería lo suyo, la verdad, pero yo como estoy solo con estas cosas, pues, metemos la, el brazo de dirección, ahí está, ahora ponemos arriba, la primera tuerca, no sé si lo estaréis viendo, supongo que desde ahí arriba, sí, yo, vale, apartamos con la mano, y ahora la moto se me va a caer para adelante, claro, vaya, justo lo que me esperaba, uff, así que para que no se me caiga, le voy a poner aquí una torniqueta provisional, lo que tengo que hacer es mover todo esto para atrás, eso es, eso me gustó más, y por si es caso, si me quiere caer, le pongo aquí una, una torniqueta, no, así no, de la otra forma, ahí está, vale, eso solo para que no se caiga, vale, y ahora lo que vamos a hacer es, ir apretando esa tuerca de arriba, uno solo para ponerlo es la leche, la verdad, me gusta, me gusta como queda, así que no sé cómo voy a, la primera tuerca es la que, además tiene un encaje, como una especie de forma, donde entra ya el rodamiento, voy a intentar apretar la mano, a ver si puedo, ir apretándola, pero seguramente tenga que, sí, a ver si no se me rasca el guardabarros, hombre, como no lo apreté todo, pues ahora va a estar ahí, le ponemos un trapito ahí, para que no se envalle, y ya está, y ahora nada, os acordáis cuando lo quité, no, que le di con, esto tiene unas estrías así, y va apretado así, a golpecitos, bueno, le damos ahí unos apretones, un poquito más, un poquito más, y ahora, lo que voy a hacer es, claro, es que, está duro, perfecto, le vamos a meter los otros tornillos, al guardabarros delantero, para dejarlo ya en la posición, si no, está ahí meneando, si no me gusta nada, otro ahí, y uno es para otra posición diferente, uno es el que va en este lateral, que viene siendo este, a ver si puedo, a ver si puedo ponerlo, es que si tuviera la ayuda de otra persona, sería lo suyo, estoy aquí a veces solo haciendo cosas, y no, no soy capaz de hacerlas, ahí está, entró, el tornillo que iba aquí, cuando lo quité, se, ahí está bien, se rompió, estaba tan agarrotado, deshidrado, que se me rompió, así que, le voy a improvisar este, luego, si la persona quiere cambiárselo, pues, que se lo cambie, y por la parte de dentro, pues nada, le voy a poner los tornillos que faltan, y ya está, eso, necesito tiempo para hacerlo, y no voy a, no voy a hacer aquí un tutorial completo, que al fin y al cabo, es lo que está saliendo, un tutorial, de cómo, de cómo, cómo restaurar una Vespa, la vamos, pero bueno, ya veis, el aspecto que está cogiendo, a mí me encanta, ahora que la estoy mirando montada, cada vez me gusta más, y las piezas que dan, la verdad es que, para estar hechas por un no profesional, me gusta, me gusta, y esto, si se mira plateado, pues me gusta también, otra cosa es que le gusta al dueño, y este es el vídeo de hoy, muchas gracias por ver, y hasta pronto. ¡Gracias!